La polémica entre la dedicatoria de la canción de Shakira a su expareja Gerard Piqué continúa. Primeramente fue con el morbo, ver la letra de la canción de Visa Rap con su tema Music Sesión número 53 de la cual se queja hasta de la suegra. Desencadenó tremendo marketing de Casio donde lo minimizan comparándolo con la marca Rolex, lo cual, disparó las ventas de Casio, ya que son relojes de batalla y sobre todo en sus modelos vintage. Posteriormente fue la burla de parte de Piqué hacia Shakira que fue contratado por Renault y le obsequiaron un Renault o Twingo, a cambio de promocionar ese mini auto con tal de lucirlo junto a él, ya que es promoción gratis hasta cierto punto, ya que se aprovechan del momento de la canción de moda. Pero bueno, aquí no para la polémica, ya que además se desató controversia de la canción por parte de los derechos de autor donde señalan que tiene muchas coincidencias con esta artista Briella, donde meses atrás interpretó una canción llamada Solo Tú, que hizo en el 2022 y tiene bastante similitud como lo vemos. Y es que es de esperar que esta nueva generación de novatos DJs latinos, como Bizarrap o Tito Silva, que se fusilan varios temas, los modifican un poco y cobran regalías adjudicándose los derechos de autor. Pero bueno, ese es otro tema. Además hay mucha similitud con esta otra canción que la vieja escuela y solo los conocedores de la buena música lo sabrán. Como ven son muy parecidas y son iguales los ritmos. Por cierto, suscríbete al canal y activa todas esas mamadas que ya conoces para recibir las notificaciones. No seas OGT. Bueno continuemos en lo que estábamos. Bien, esta canción de Shakira ha sido tan controversial en tan pocos días que ya hasta le hicieron una parodia. Todos ellos se parecen harto, se le escucha a la ex integrante de Sentidos Opuestos al mencionar los nombres de los hijos de Derbez. La versión del Bizarro Rap Music Sessions número 53 es Trend. Y, Alessandra Rosaldo al lado de Eugenio Derbez lanzaron su versión. Aislin, Vadir, José Eduardo. Todos ellos se parecen harto, se le escucha a la ex integrante de Sentidos Opuestos. Yo quería algo diferente, yo me chuté el parto, tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos que tú. ¡Tamadre! El video fue compartido por Alessandra Rosaldo en su cuenta de Instagram junto con el hashtag numeral Todas Somos Shakira. La parodia hace referencia a cómo son todos los hijos del comediante por su peculiar parecido. Sin el ánimo de ofender, escribió ella. Y para infortunio de Alessandra Rosaldo, Aitana la hija menor de los actores también se parece a Derbez. Alessandra Rosaldo se suelta cantando y bailando con un tono similar al de Shakira, mientras Piqué y Bizarro Rap, personificado por Eugenio Derbez, escucha detrás. Esta canción de Shakira, como nos damos cuenta será épica. ¿O tú qué piensas? Aislin, Badir, José, Eduardo. Todos ellos se parecen hartos. Oh, igualita que tú. Eh, Casio nos ha dado relojes que han dado un acuerdo con Casio. La Kislic ha llegado a un acuerdo con Casio. Está Kislic. ¡Qué abocada! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? ¿Para ti? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No se te olvide activar la campanita.